Mi gente dispuesta y un remi en la mesa Dinero en la bolsa, que más puedo pedir Vivo relajado en mi mente avionado Pero acelerado, si se llega el fin No se desesperen, les digo a los plebes Y traen ganas de tomar Nos vamos al centro en un antro y adentro Y a todos bien puestos, nos vamos a festejar La vida es bonita Pero muy cortita Yo me quiero divertir, que siga la fiesta Hasta que amanezca, nos vamos a despedir Y puro grupo de reacción Y adentro, ya todos bien puestos, nos vamos a festejar La vida es bonita Pero muy cortita Yo me quiero divertir, que siga la fiesta Hasta que amanezca, nos vamos a despedir Y adentro, ya todos bien puestos, nos vamos a despedir Y adentro, ya todos bien puestos, nos vamos a despedir Yo teInde se juntes, ne tenemos la fiesta